Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, aquí os traigo un nuevo vídeo. En esta ocasión, la rutina antes de salir a visitar a mamá. Pues lo primero que hago es desayunar. Mi tostada con aceite y ajo y mi cola calentito. Friego lo que he machado del desayuno. Después de fregar, recojo el salón, limpio la mesa del salón, pongo la funda del sofá bien, los cojines y demás. Y después barro. Bueno, barré con la cova lo que barro en la cocina y en el cuarto de baño, porque como el suelo está levantado, pues no le puedo pasar a la mupa. Y al resto de la casa le paso la mupa. Después ya le paso la fregona a la cocina, al cuarto de baño, limpio el cuarto de baño, lavado videl, bate la bañera, primero con un tropado y después con la valleta. Hago la cama y ya está. Cierro las ventanas y vámonos que nos vamos. Ahí, por cierto, hoy hemos comido el cabimadre a Rolito con Marisco. Riquísimo, pero rico, rico que le ha salido. Vais a ver la pinta al final del vídeo. Bueno, pues nada, aquí os dejo con el vídeo. Pongo musiquita para que os relaje. Y nada, deciros que gracias por verme, que el vídeo está hecho con mucha ilusión, mucho cariño. Que si os gusta, por favor, regaladme un like, comentadme, aunque sea emoticono, compartid el vídeo. Y si no estás suscrito o suscrito, te animo a que lo hagas y que no se te olvide de darle a la campanita, ¿vale? Para cada vez que yo subo un vídeo te avise y así no te pierdas nada de lo que yo subo. Venga, un besito. 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 Gracias.